Viernes de Regresos Puntentes y Días de El Niño Los niños necesitan un héroe Yo soy Leré Gómez Y yo, Dana Bustamante, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Catomedia, veamos los titulares ¡Demonios, Diana! La vocera del gobierno, Diana Jaco, me saca toda la vocería en una entrevista Pero salió llena de contradicciones y bravuconadas, lo que la memetizó para la posteridad Y mientras tanto, Daniel llega a El Salvador para ir a la posesión de Bukele Aunque también en sus redes anunció que iba a hacer una nueva rendición de cuentas para hablar de cuándo fue asambleísta Confundidos no son los únicos Cancela el tráfico de influencias Un decreto le daba la dirección de una entidad gubernamental a Alba Guevara La esposa del juez que está a cargo de la desaparición del movimiento Construye El gobierno del Nuevo Ecuador tiene mucho de juventud Pero eso no es lo mismo que tener mucho de novedad La asesora presidencial y autoproclamada vocera, creemos Diana Jacome, está dando entrevistas y, entre otras cosas, salió a calmar nuestra visión del gobierno Dejó clarísima la postura de la presidencia sobre Verónica Abad Haciendo una argumentación sólida y haciendo las preguntas exactas sobre la vice Miren ustedes, ustedes son padres algunos Si tu hijo está preso, ¿tú te regresas? ¿O prefieres mantenerte porque quieres el poder? Lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia ¡Qué increíble! Esto no deja ninguna otra pregunta, ¿verdad? Sino como si, ¿acaso prisionaron un proceso de fiscalía para obligar la renuncia de Abad? No lo sé, pero bueno, Diana escogió seguir hablando ¿Cómo puedes cuestionar a una mujer cuando te toca ser madre y también quieres trabajar? De hecho, yo vengo de una madre y sueltera que le tocó trabajar y criar a sus hijos sola Entonces tiene la misma valía, la misma responsabilidad que un hombre Y de ganar un sueldo con la misma igualdad o mucho más de ser el caso Y se ha referido en su momento en declaraciones Las mismas radios, los mismos medios de comunicación que hoy apoyan a la vicepresidenta Y que es evidente de dónde proviene, de qué círculo político Es la que hoy precisamente Pues miren, ustedes le dan todo el espacio en los medios de comunicación Son medios de comunicación que están aliados a cierto grupo político Que hoy le dan el espacio no solamente a ella, a su círculo Para dar declaraciones en contra del gobierno Y ahí esas mismas radios le atacaban en campaña Cuando ella hablaba en contra de las posturas de las mujeres Ah, menos mal se dio cuenta ahora No es como si el propio presidente la hubiera escogido de binomio presidencial, ¿no? Pero por si fuera poco, Diana decidió hablar de lealtad Encamándole a Verónica Abad de no ser real con el presidente Eso dice la asesora que fue binomio de Jan Topic en las elecciones anteriores Y no demoró ni 10 minutos en cambiarse de bando En realidad, sobre todo en un binomio cuando vas a asumir responsabilidades de un estado Debería ser el pilar fundamental en ese equipo Pero lastimosamente en los últimos meses hemos visto ese quiebre Y sobre todo dar declaraciones en contra de tu gobierno Pero Ayaya, algo bueno debe haber entre todo lo que dice Diana Habló también del país en otra entrevista Así que vamos a escuchar qué tiene que decir sobre lo importante Recibimos un país atemorizado, un país con una profunda crisis Pero que hoy sueña y lo ve distinto Hoy trabajas con tranquilidad Vas a tu lugar de trabajo, a tu empresa, a tu negocio con mayor tranquilidad Ay, qué consta que lo intenté Pero ahora hablemos del presidente Daniel Royjilkris Novoa Asin El presi está en El Salvador preparándose para la posición de su homónimo de El Salvador Y no solo eso, la cuenta de ADN, el partido del gobierno Decidió que el Dani va a hacer una rendición de cuentas a través de sus redes Pero ojo, no sobre su rol presidencial Sino sobre los meses que fue asambleísta Bueno, una segunda plataforma para no hacer campaña es justo lo que necesitábamos Pero es momento de hablar de tráficos de influencia No mames, otra vez El día de hoy un decreto le daba la Dirección General de Unidad de Gestión y Regularización a Alba Guevara Y hasta ahí todo bien Hasta que nos damos cuenta que Alba Guevara es esposa del juez que justo, justo lleva la causa que podría desaparecer al movimiento Construye del panorama electoral Pero bueno, para que nadie dude, la propia Alba Guevara tomó su Twitter para decir que ella no sabía que la habían nombrado para tal cosa Es decir, o nos mienten obscenamente o tenemos un gobierno que decreta y nombra puestos sin formarle a la gente primero Medio raro ¡Viva las mentiras! Ustedes pongan en los comentarios que van a hacer este fin de semana que nosotros siempre los leemos Y abrácense bonito así como este gatito Un gran abrazo y nos vemos el lunes